Bien, el tema de delanteros la verdad que no es nada fuera de lo común, hoy Guadalajara está tratando de encontrar jugadores que puedan aportar algo en ese terreno de juego, jugadores que puedan gustar en ese aspecto y que puedan llegar a ser una opción principal para el equipo. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? ¿Cuáles son las noticias actuales? ¿Qué es lo que está pasando en el tema de la delantera en Chivas? Mucho se ha hablado ya respecto a este tema y respecto a esta situación la cual queremos comentar, se habla de la posible llegada de Charles Rodríguez que creo que también es un tema interesante, un posible intercambio por ahí que creo que vendría súper bien, que ilusiona bastante y que por ahí pues el club tiene que tratar de negociar sí o sí, yo creo que ese es el tema principal. Así que quédense hasta el final del video, les invitamos a que puedan dejar su like, a que puedan comentar, suscribirse y compartir, que en serio para nosotros es algo importantísimo. Así que vámonos con esta situación, vámonos con esta cuestión el día de hoy con el equipo de Chivas y empezar hablando hoy de una nueva directiva, ¿no? Me parece que hoy el cuadro que tiene el equipo de Guadalajara no deja de ser para nada importante, tenemos a un directivo como es el tema de Belko Paunovic, este directivo que la verdad se dice que viene con una idea clara de fútbol, que tiene la idea de estructurar una buena gestión en el equipo y no es novedad, ¿no? Entonces hoy el equipo está pensando muchísimo en este tema, que es un temazo importante, de poder pensar en un nuevo delantero y un nuevo mediocampista. Ya en la cuestión del mediocampo hemos hablado bastante del tema Rodolfo Pizarro, este futbolista que bueno, hoy para quienes no tengan esto muy claro, pues pertenece al Inter de Miami. Muchos podrían pensar es que bueno, Pizarro pertenece a Monterrey, lo vimos en Monterrey, estaba en préstamo, impresionante que suene, estaba en préstamo Pizarro y obviamente pues se abre la oportunidad de pensar en un posible regreso del futbolista. Entonces vamos a ver qué ocurre, vamos a ver por ahí si lo pueden intentar negociar, la verdad es que por ahí ilusiona, honestamente yo creo que sí, ilusiona bastante. Pero para ser realistas, es un futbolista que no se encuentra en el mismo nivel de hace 4 o 5 años cuando lo conocimos en su prime, ¿no? En su mejor momento. Entonces por lo pronto está esta información hoy con el tema Rodolfo Pizarro, que pues bueno, ¿no? O sea, es un poquito complicada, pero es cierta. Se espera que Rodolfo Pizarro pueda llegar a ser un futbolista todavía interesante para el equipo de Chivas, pero muchos por ahí dicen, no, es que Pizarro, y es que no sé qué, y es que Pizarrito. O sea, mucho se ha hablado respecto al tema Pizarro y es cuestión de analizarlo. Ahora, otro tema en el medio campo, que la verdad ilusiona mucho, es el tema por ahí de Charlie Rodríguez. Y es que no es una novedad, o sea, no es una novedad que el equipo de Guadalajara esté buscando a Charlie Rodríguez. Ya desde el mercado pasado, la verdad es que sonaba mucho este futbolista y se esperaba bastante que pudiese, pues era una buena opción, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si por ahí puede haber algún tipo de negociación. Por la información que tenemos, pues bueno, Charlie Rodríguez es un futbolista de estos que todavía puede alcanzar un nivel europeo. Todavía habría oportunidad de que lo lleven a Europa y que por ahí, pues suene bastante y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, por lo pronto, la información de Charlie Rodríguez es que se podría manejar algún tipo de intercambio. Ya el rumor había salido en otra ocasión, ya el rumor había sido algo no nuevo, o sea, ya había sonado. Y es la posibilidad de pensar en Charlie Rodríguez para el equipo, y ojito con el tema, ¿no? Para el equipo pensando en un posible intercambio con el Chicote Calderón. ¿Qué tan positivo sea? La verdad es que yo creo que de parte de Guadalajara es sencillo. Porque Chicote Calderón no es ese jugador indeterminante. La verdad es que por ahí ha tenido ciertas actuaciones de irresponsabilidad. Bueno, la verdad es que es todo un tema, el tema por ahí Chicote. Pero, pues obviamente el equipo tiene que tratar de buscar alguna opción diferente, ¿no? Una opción distinta. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si se puede manejar esta situación. Y obviamente, pues, alisar lo mejor para el club en ese aspecto, ¿no? Yo creo que es lo principal que se busca. Creo que en el medio campo, un jugador como Charlie Rodríguez puede ser bastante vertical, ¿eh? Así como lo escuchan. Puede ser muy, muy vertical y puede ser una opción interesantísima para el club. Pero, pues obviamente, no solamente depende de ello. Tendrá mucho que ver la cuestión de directiva. Qué tanto estén dispuestos a pagar. Obviamente, Cruz Azul no querrá un intercambio al uno por uno. O sea, creo que habrá bastante más que meter ahí de por medio. Porque son futbolistas caros. Son futbolistas que tienen proyección a Europa. Y obviamente, un futbolista primero para Chivas que vaya a Europa. La verdad es que le van a dar a precios exorbitantes. Entonces, vamos a ver qué ocurre por ahí. Hoy por hoy, pues, a desear lo mejor para el equipo. Y, bueno, a desear lo mejor para el club. Entonces, esta es la situación del día de hoy. Y ustedes déjenlo aquí abajito que piensan del tema. Y con gusto estaremos, pues, respondiendo cada uno de sus dudas. Y pendientes. Así que, muchas gracias. Cuídense muchísimo. Nos vemos en la próxima. Que estén súper, súper bien. Y hasta la próxima, chicos. Que estén de lo mejor. Chau, chau. Así que cuídense muchísimo. Nos vemos en la próxima emisión.